muy buenas a todos invocadores quien comenta es parque y estamos en este nuevo vídeo de stream lo que sea de call of duty warson y estamos con el brayán del cap sería del pozo de boca no de boca o de boca o de boca yo no sé cómo poner para jugar con varias gentes no sé qué verga así que ahora que sale como dice el título del gameplay lograremos ganar y verremos tener ahora mejor si viene si viene gente se viene el regalito de skin no se olviden de comentar el stream que dice regalos y noticias de legos legend dejar su nombre invocador y la skin que quieren ganar voy a estar sorteando 3 skin en vivo y bueno y a tu hermana por si lo tengo que verlo wow mira donde aparecimos a donde gente oh cayó al lado mío hijo de su pinche madre ah somos 3 hey brayán te veo oh te mataron brayán te vengaré brayán eh no? te voy a vengar no oh ah se terminó el tiempo anda cagado es hora de visitar warson es hora de visitar warson no 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 Si Ah No ¿Dónde las tiramos? No sé si Agus nos escucha o no ¿Marcás por qué? Marcó Eso fue Ah, está Vamos a la TV, la estación ahí Todos a la estación Uy, me cayó uno por la cara ¿Dónde nos tiramos? ¿El primer edificio o a la casa? Ya fue Ah, la roja van a ser Fíjate, porque acá hay gente Fui, un montón de gente cayó Para pagar a todos los objetivos Objetivos de recompensa identificados Estoy conmigo porque hay gente Si, está todo el mundo Ah, mira, ahí anda atrás La ventana está al lado tuyo Bueno, río La ventana va en la mierda Tu compañero está en el vular Si sobrevive, podrá redesplegarte Qué pavada Qué pavada Me encajó un shotazo en la frente Solo yo para andar agachado Lo maté a culetazo Lo épico de todo el video Que lo maté a culetazo Con la pistola Jajajaja ¿Por allá? No, no te veo Dejen, tirame piedra ¿Qué? No, no, no te veo Mío, mío Ah, ok Me estoy cagando pedrada No me toca Te toca No me toca más pelear Aquí vamos Uh, me toca Ponete la pistola De mierda Nunca Ponete la pistola Nunca gano Te juro Nunca gano La gané Sí, güey Sí, güey Ahora, dónde, verga Caigo Ahí Puah, pero te tira de mal Con el compi Sí, sí, sí Creo que nos escucha Agustín, ¿no? Ya, güey Uh, se están enredando Hay gente, gente No, no No, pero es que no puedo disparar, boludo No, no, no ¿Estás ahí, Brian? Sí, sí ¿Estás ahí, Brian? Sí, sí Caí acá donde estoy yo Que hay armas y todo Hay gente, ¿eh? De eso, de eso De eso Eh, son tres Ah, no, no Qué bolazo saltó por arriba, amigo Qué falso Qué tiene en la mano F F Que bueno está eso Volveremos más fuerte Las puestas Ah, qué eje va Bueno Ah, si están los compis La concha La concha, eh, tu madre Me cague todo Tu madre Está re fuerte este ¿Yo? Ah, qué susto, boludo Sí, boludo No, tarada, estoy re bajo Yo te escucho re fuerte Porque estoy con la play pureza Ah, chico, yo soy líder La re cagaron Dale, líder Report líder Report líder Ah, no se puede escribir Por chat acá A ver Digo, no, ahí está Pará ¿Piril se fue? No, sigo quedé jugando la partida Yo creo que le dijiste Chao, me voy a Walsham ¿Eh? ¿Para todo, boludo? Está muy roto ¿Es que? Está roto ¿Pulo? Jajajajaja Jajajaja Mности Jajaja Jajajaja Jaja Jajaja 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 Me tiramos el helicóptero Jajajaja 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 Jajaja Ojejaja ¡Para la cabeza! Anda alante luego, garota Amen Hijo de perra Le picaron la masa, lo mismo que hice yo Se acabó el recreo, es hora de visitar Warpong Parguen ustedes, dale Vienes afuera gato, calmate Si, pará Para mí hay que apretar el espacio de una Ah bueno Ya era A ver, a ver Ya sabemos que tirarnos ahí es mala idea No sé con el control ni idea Ah, con el mouse Click izquierdo ¿Aca vamos? Ajá, vamos para ahí 100, 100 Al azul Vamos al azul, azul, azul No, pero azul está en la casa ¡Neeh! ¡Tira sean perras! ¡Wiii! Yo veo verde, no veo azul Verde, yo veo a los dos colores Yo veo a tu hermana, no digo nada No hay gente Mira todos los objetivos Si, lo sé Mira acá abajo, mira acá abajo Ahí encontró un Samsung Joder Ya te están cazando boludo, WTF Me diste la concha de tu madre Están cazando a Dark ya Si, si, si Yo soy así Si, boludo, no ves que te están... Te abarcaron No, pero te abarcaron Te abarcaron Te expliqué la masa de los brutos heads Yo te veo ¿Es un Franco? Ok Tengo... Un solo... Una sola placa Yo tengo dos Así que defiendanme con su amor Ajá Amor ¿Alguien vino acá? No Toda la gente No, ahí adentro no Hay gente allá En el caso allá hay gente, eh No sé en el caso y no sé dónde es allá No sé, yo voy a entrar y yo fui Están acá adentro, boludo, tened cuidado Acá adentro hay gente pero no sé dónde Acá va a bajar, acá va a donde bajar con el paracaídas Eje Eje Eje, boludo, ¿en serio? No, no lo vimos, no Yo no lo vi No, no, el cofre ¿Cuál es la cohetas? ¿Quién quiere? Hola, verga No, no No, no, no No se escucha un leque Toco, 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 Toco Toco, 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 Toco Toco jajaja No hay nadie acá No hay nadie acá Las caras, las caras, tengo las caras Todas las cajas de suministro se encontradas Gran trabajo Acá hay un Franco Ah No, no es un Franco Era, ahora es mío Jajaja Jajaja No es que haría Franco yo ¿Alguien tiene balas medianas? ¿Cuáles son las medianas? ¿La de subfusil o la ametralladora? La de ametralladora La de ametralladora, la de fusil La subfusil tengo para mí, boludo Hay gente acá adentro Hay gente ahí adentro, dale Si, lo sé, por eso voy Acá, pensé que lo habían matado ahí, boludo Ya hay balas, boludo No hay más, pira No ¿Me llenas? Si Tengo dos subfusilas, si queda Tengo dos subfusilas, si queda Franco, posilita para atrás Varias balas, Franco No hay más Parece haber uno Un poco de Sparky te suba allá Si, supuestamente hay gente ahí Ya, revise todo en edad Ya andas cercándose Mierda, llegaste ahí arriba No tengo ni puta idea Gente, gente ¿Tenemos este paquete de herramientas? 500 Tienes escudo ¿Dónde? Paso de otro lado Mierda, mierda, mierda Muérvanse, muérvanse Ok, hay una peluchia Tienes escudo No, que me agarra Yo que me confundo de arma cuando las quiero agarrar Pues enserio, agarre cualquier otro Frank Dios, agarrate Veo movimiento Tramos Vehículo enemigo Vámonos Ya podemos morir Vámonos ¿Lo viste, no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Entro, entro, entro! ¡Hola! 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 ¡Sí, sí! ¡Lo vi! ¡Me bajaron! ¡Hola! Sabia que me habían dado. Si... De... 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 ...ese... Mas o... ¡Oh! ¡Atras! ¡Está lejos! ¡Está lejos! ¡Tengo Franco! ¡Tengo un puro...! P***! ¡Me negra un poco! ¡Está acá, boludo! ¡Sitan viendo, boludo! ¡Son dos con Franco, boludo! ¡Sí! Se ven los vehículos de la puerta Veo un movimiento Ahora tienes Franco, ¿eh? Le rey a mí No, es Parque, no tienes flacas boludo Encontré blindación Sin placa, no tiene placa Vos tampoco, pelotudo, dale Ta, ya fue Uy, arriba el techo, arriba el techo Arriba el techo Ah, es verdad, mirá, mirá F Hijo de puta Y había uno acá, boludo Y había uno ahí Yo al que le disparé estaba acá Ahí Vámonos Estamos malgastando tiempo Ah Eh, vamos a comprar armamento porque yo tengo armas de mierda que las odio con todo mi corazón Si, eh, tengo 6.000 yo He ganado todo looteado, boludo De ahí que fue un mergadito, dónde Eh, por qué explotó eso Encontré un vendedor, venga por tu ministro Vamos para ahí Quiero... Sacas, boludo Eh, entonces van a comprar Eh, entonces van a comprar Yo tengo acero, eh Tengo ganas, las que tengo puestas, pero... No tengo ganas de ganas Uh ¿Están ganando puestas? Lo vi, lo vi, lo vi Ah, lo revieron Ah, qué bolazo Con qué mierda no hay parada No, puta Entré de armamento en caminar, tío Joder Estamos todos en la misma Eh ¿Fauto? Eh, Fauto Le toca a Fauto Encima está Fauto No Ya te digo A tu izquierda A tu izquierda Viene por acá abajo Estaba por ahí recién No lo veo Ahí está Bien Me toca a Fauto, boludo Fauto Ah, no Dale, Fauto Está por el medio Está atrás tuyo, atrás tuyo Te sigue, te sigue, te sigue Te sigue, te sigue, te sigue Buena, Fauto Y ahora... Ahora es cuando yo la manqueo Eh, Fauto, acabe el paquete al momento, vení Te dije ¿Qué? Yo me agacho y me pegan en la cabeza Pero se agacha que se pone adelante mío Le disparo y yo lo mato Es muy buena esa Agarra esta arma allá, el paquete al momento? Fauto? Sí, hizo por arriba por abajo Yo veo la pantalla de Fauto Es como que... ¿Por qué no es la Fauto? No se hace cosa sin micro, no Es así un flanco foto F No creo que se defende Eh... Tengo para realidad a Dark, ¿eh? Dame... Dame 500 Entrega la moneda a vos, gato Encontré un vendedor, venga por un ministro Vame... O sea, repelirás un pez Encontré un vendedor, venga por un ministro Vame... Vame, vení Me encanta el dibujo que tiene tu ametralladora, Fauto al lado Es una vengala eso, Fauto Es una vengala eso, Fauto ZAPE 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 RATAR PERSONAL DELICO EN EL AIRE ESTAS FIGUENDO ALBIEN Cagueto de fausto Cagueto de fausto Cagueto de fausto Cagueto de paquete de revento Ok A por allá Ni de fausto A huevo, di una Fai Si Si No Si 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 Has Por aqui Lo veo Me dispara Hey Tiene escudo Tiene escudo Tiene escudo Allá Evita, evita Evita, evita No 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 Placa, 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 placa Placa, 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 placa Placa, 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 placa Y vamos a ver que estamos en el medio de todo Sin ninguna pareja que nos guarde Tiene placa ademas No quedan dos no, vamos a comprar vamos a comprar eeeeeeeeee ahi de p***a, no necesita placas? eee, no se da Cuidate Pobre metí esos dos Heyshaw ¿Nos movemos? Tal que están en medio del patio ahí Chicos, disparme Tranqui Obvio Yo tengo cobertura de chicos pero disparo Re casual Si, acá está al lado me parece que está más copado para cambiar Si Dejo una mina Pero entra, esta no entra boludo ¿Cómo que no entra? No entra, mirá el mapa Pero ahora no vamos Podríamos ir a la verde que está enfrente Ahí arriba Veo un movimiento Oh shit Atrás, atrás, atrás Se echo arriba Puta que te parió Ah, como mierda me pegó, ¿me podés picar? Me está viendo, me está viendo Uh, la he reído Uh, la he reído Uh, vení Parque, parque Parque, parque, parque Estoy aquí, prepárense para avanzar No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Pero puta que te parió Estás caigando Te quemando de armas Nooo A la zona, a la zona, a la zona A la zona, a la zona ¡Pero la reconcha de su hermana! Me estaba esperando afuera No me puedo agachar A mi se me trancó todo Se me está trabando el juego Estaban re bien encima Puta madre Mira donde está afuera Cota braya Ayuda chicos Tengo esto Hay que ¿Qué haces con eso? No puedo hacerlo ¿Qué es eso? A la derecha me mataron a mi gente Muévete ahora Ahí ¿Te dije? Estaban aquí campeando Yo salí para afuera y me los comí de frente Los dos Aquí hay de pequeño calibre F por nosotros Vos Que camperos de mierda La puta madre Veníamos re bien ahí Habíamos hecho bien Busque 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 Lo busco Pongame que voy a... No sé si a ustedes les pasó Pero a mi como que me pegó un frapazo O sea como que me bajaron los FPS Y se me tranqu... Que me quedaban quita la pantalla No sé qué pedo No dos veces Me mataron así Lo que hice fue probando No 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 Movimiento naranja No 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 Gente se agradece compartir el video Con su familia, su hermano, su prima, su tía Su hermana y también el whatsapp Así que No pasa nada Compartan Hay contenido muy gracioso Literalmente muy épico Porque hacemos cosas que no creo que haga nadie No creo que los streamers hagan videos como hacemos nosotros Por lo menos porque, o sea, wey Estas cosas pasan solo con nosotros Esto es como que es un video De lo que les pasa a ustedes cotidianamente Pero nadie lo cuenta Y yo estoy para grabarlo y contarlo en vivo Y reírnos todos en familia Y acá es cuando yo me muero Miralo, miralo, miralo ¡Ay, manco! Me cago a tiro ¡Ay, manco! Hijo de su madre Está ahí arriba, le ves ¡Jejejeje! ¡Eh, chorro! Mafanáte la kill, porro Y llegó tu tiburón, tiburón, tiburón Tomá, Pancho Toma, tu tiburón Yo quiero perderte comprando un banco Yo quiero testante este pantalón Que tema de mierda Esto es muy mal, muy mal, muy mal Vamos arriba gente Vamos chicos Me encantan porque todos los personajes que elegimos siempre son minas Osea wey, no se que onda con nuestras vidas ¿Para mi? ¿Para mi? Tenemos que ir al estadio porque no entre nunca dentro del estadio ¿Y por qué no es este lugar? No se entra dentro del estadio, estúpido ¿Dónde vas a lavarte los gentes? Ay, de verdad Vamos a ir al lupita Ok Vamos al estadio Vamos al estadio Al estadio 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 Arriba o abajo del estadio? Ah, abajo, arriba no hay nada No hay nada Quiero ver eso, a ver No Oye, abajo está lleno de cosas boludo Una munición encontré nada más Me cago en vos, Grayian y todas estas cosas, a ver A ver, ¿quién se viene a poner tazos acá conmigo? Nos partimos, supongo Ajajaja Miran la vuelta como... Ah, Sergio Ramos Y tu hermana Opa Tengo que poner por lo menos, no soy una caja Tengo que poner por lo menos, no soy una caja Tengo que poner por lo menos, no soy una caja Tengo que poner por lo menos, no soy una caja Tengo una arma No sé, yo me... Eh, Sparky, me puedes agarrar... Me estoy... Yo me estoy agarrando de la escopeta, por favor ¿Para qué? ¿Para qué? Uy, te estás agarrando de las gentes en el 3.000 Y ya las vale y ya las armas, pero tú ¿Para qué? Ya te he armado yo ¿Para qué? Ya te he armado yo Tengo acá, a ver si hay algo Tengo acá, a ver si hay algo Comenzativo Acámoslo Hay que matar No, pero es que esta misión de matar gente es re complicada No, yo la agarro de onda, ¿no? No, yo la agarro de onda, ¿no? Palma Yo te voy ¿Vamos a hacerlo? ¿No sé? No tengo ni arma todavía No, yo tampoco ¿Ya me di vuelta al estadio? Ya era Parque, vení ¿Qué pedo? Llevaba toda la vuelta al estadio Sapi O sea, voy con el franco tirador El movimiento Ahí está, que tenemos que matar ¡Iperial! 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 ¡Ay, te voy! ¡San Pedro! Pará, ya tiene para tirar aviones Se fueron medio a la concha de su hermano Cabe caer un chavo Mientras tanto, en el mundo de Sparky Estoy a 200 metros de mis compañeros ¡Viva uno! ¡Viva uno! ¡Viva uno! ¡Viva dos, viva dos! Tengo una metra de 4000 tiros, más o menos ¡Viva dentro, salve! ¡Viva uno, amigos! ¡En la zona! ¡Azobo, boludo! ¡Me cagé! ¡Hay uno ahí arriba! Estoy atrás de suyo, Fauta, con los dos ¿A dónde carajo me metiste? Bueno, está ahí enfrente, Fauta Sí, sí, me di cuenta No puedo que pueda venir gente atrás, no? No, tienen franco, tienen franco ¡Baje uno! ¿Qué me ponen? ¡Bajos! 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 ¿Qué les dije chicos? ¡Bajos! ¡Bajos! Fijuse que había visto uno atrás Oh, la mierda. ¿Qué haces el metido ahí adentro? Tiene una Claymore. ¿Y arriba, vení? ¡No! Los había visto los dos, ¿taron? Están en la escalera. ¡Qué enfermo que soy! Estaba al lado de frente y nos miramos así y no nos disparamos. Fue muy épico. Estaban los compañeros lanzándome piedas, hincha de pelotas, ¿qué no? A ver si puedo ganarla. ¡Ey! ¿Dónde está? ¿Cómo se vio ahí arriba? ¡No! ¡Están tirando! ¿Qué pasó, boludo? ¡Cállate! Hace poco no pierdo ninguna. Venía ganando toda. No te vi ganar un gulaco, boludo. Vaya, está rotuda. Ojalá te agarren la pedrada a los amigos de él y no puedas mirar. Dale, quiero pelear. Dale, deja de pelear. Ahí va, Blaine. Ahí va. A huevo, Blaine, a huevo. Te ha avisado, la concha de su madre. Se mueve, ahí se mueve. Ahí fue, Blaine, pelotudo. La bandera. La bandera. La bandera. ¿Qué hizo la bandera? ¡Bien! ¡Bien! ¡Perdimos! Bueno, avanzamos del 55 al 35. No es mala. ¿De a poquito? ¿De a poquito vamos subiendo? ¿De a poquito vamos subiendo? Al pará, ya se vio. Al pará. Al pará. Al pará. Al pará. Al pará. Al pará. ¿Hola? hola? 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 te escucho gato, calmate! ay bueno responda, pensé que andaba mi micrófono, que andaba todo el resto y te llena dios, son los hijos de puta mirá que hemos tenido mala racha, pero hemos terminado en los 20 y pico, estamos re bajo boludo, estamos re atrás la gente se está misurando demasiado, nosotros estamos jugando mucho LOL para mí termino de grabar y me tengo maratón de Call of Duty le pinta me maté oh ahora no te voy a encargar esto ah, no hay nadie, la puta madre dale, quiero subir el a... nivel el arma bajé el helicóptero, boche eh, vato, faltan 10 segundos no, ahora no me puedo matar, la concha estimada yo quiero pelear y pelear y pelear aquí llegó este tiburón bueno, objetivo, objetivo, vamos a meternos a objetivo gente, capaz que por ahí no, no, nos rifamos un poco mejor objetivo de esta partida ahora, es llegar al puesto 20, como mínimo eh, pero esto está fácil, ¿no? está ahí en ese jefe ah, caray, bueno, dale sigan mis órdenes, ¿ok? donde mierda está la cosa acá no, pero vamos ahí oh, Efe, era más atrás ¿dónde? ah, acá abajo me voy a tirar para cualquier lado yo caigo en la casa, en la casa gris dale, yo caigo en la chica, caigo en la chica caigo en la chica, caigo en la chica dale, ¿y la tenés qué? dale, chica creo que cayó gente, cayó gente conmigo creo ¿no es que cayó gente conmigo? si, falta caigo en la chica ¿vas de abajo a mi casa? yo si, en la otra cosa mira, tenés que chupar el... venga, porque... tenga re escopeta y el que se venga rompo todo yo había matado a más gente con pistola que con armas comunes, boludo acá no viene nadie, acá no viene nadie tengo placas tengo un... y a tu hermana ah, vuelven los cofres, vuelven los cofres, eh eeeh, ponte, 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 ponte eran como veinte, la verdad no diga ni los vi porque me pararon en la espalda venga chicos, venga chicos es que se roban todas las placas no es que hay sin placas la putz ¿Dónde está el cofre? Arriba boludo ¡Están trolleando! Tenés que subir boludo Carga boludo, ¿Dónde? ¿Cómo mierda subí? Ahí subo yo, Fausto, curá Ahora hay una escalera en la cara de las boludas Acá no se entra Está calado más de culo boludo ¿Dónde? ¿Cómo subí? Ah boludo, decime como carajoso Atrás tienes una escalera Acá Ahí, y ahora pegás la vuelta y acostás en... Escalera Tengo una escopeta rechitada, ¿eh? ¿La quieren? No La dejo ahí Suspétalo Radar personal en equipo en el aire ¿Estás viendo alguien? ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está la escopeta rechitada? ¡A verá! Tengo para recargar munición Eh, voy para... Sí, cuando se quede sin munición, avísenme Acá está, me llevo la escopeta No hay nada ahí adentro Escucho una caja pero no la veo Acá Acá ¿Dron? Arriba, éste No me acuerdo más sencillo Vamos a la zona ¿Qué zona? Eh, tengo éstas que pegan a onda, ¿eh? Eh, no, yo tengo la short ¿Subimos un poquito al momento o estamos bien? Yo tengo bastante bala Acá porque me la llevo así Eh, la cheta, cheta esa Tengo una liviana para correr como un puto Yo tengo una pesada para acribillarlo Cuando pinta en canotarse Vendedor aquí por si necesitan equipamiento Tengo 4500 Ahí Voy con foto Para nada de humo Eh... ¿Tiene un chico? No Vamos, bueno No sé... Sí, sí, por ejemplo Sí, acá, acá, el mercadito, mercadito Bien, entramos, estén atentos Vale, así que tenemos plata, abuelo Así tenemos regal y todo Eh, yo compro el poquete de armamento Ok ¿Por qué es que estás tirando humo, boludo? ¿Qué? ¿Estás tirando humo, boludo? Yo boteo fire Sí Sí ¿Vos lo pegué? ¿Esto qué? Sí, sí, sí Va, la concha de tu madre, me lo tenés encima mío Está, me llevo la caja de municiones Uh, shit Eh, pero vos decís que cambiamos todo Larga, ahí está Tengo radar Dejé la metralleta de la red chota de eso Dejé la metralleta de la red chota de eso Te... chota Cheta Agarren, sí, tienen que agarrar una No, no, yo... Yo... Agarre, tengo la carme de shock Es la que pega los kilos Es la que siempre mato Y está viva Eh, Fausto, compra un nuevo AB Ya compro, ya compro ¿Dónde está? Carajo, está el cozo de compra Ahí, boludo Vendedor aquí por si necesitan equipamiento ¿Me llevo la caja de municiones? Porque siempre nos caemos sin balas, vosotros morremos Ah, si, si, si La caja de municiones de alta La tengo yo, la tengo yo ¿La dejé? Sí La tengo yo ahora Está buena Ah, tiró, tiró Porque no tengo balas ¿La tiró? ¿Y qué compro? ¿Una máscara de gas? A ver, un armamento de acá No Eh, no, compraba un nuevo AB Que no sé si compró Fausto Si no, ataque aéreo O ataque de racismo Tengo, tengo un AB Yo no tengo dinero Jodete por pobre Es que te pasa por votar, Macri Eh ¿Habrá gente, eh? Si, no vi ¿Y si nos seguimos moviendo? ¿Por qué tirás humo, boludo? Que asco Yo? Porque soy el hombre humo ¿Viste? Es por el... Eh, es por el traje, tarado Jajajajaja Está genial, viste Entre los matorrones... Boludo, que... ¿Qué? ¿La vía olímpica, boludo? ¿Me estás oyendo? Está tirando un bug Pero ustedes lo... No, no, ustedes lo tienen a eso ¿Será que indica cuál es tu... ...de tu equipo? Pero vean, no lo tienen Yo no se lo veo, boludo O sea... No, no, no... Que ustedes se lo pueden poner Digamos que es una skin, boludo Ah... Qué per... Es una mierda, te ven a 200 metros, boludo No, viejo, qué maravilloso A ver... Peguéle camufla y sale humo de tu culo Eh... Que... Tiene... Tiene... Tiene compuesto Te llega a una casa, Dani ¿Dónde? 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 Ah... Brian, pobre... ¡Corran perras! ¿Dónde se van a cerrar las puertas, eh? Dejo una cosa de aproximación acá Está El que entre se la va a remorfar, por lo digo ¡Fuera, va! ¿Quieres que vas a pichar? Se voy a salir Eh, parque, 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 parque Vení ¿Qué? Sí, tiran a un solo lugar, boludo Pero capaz de venir por acá, tanto ... ... Ahora no sé qué en pena La casa está al lado donde hay gente Radar personal aliado arriba Conecto último Espera, ahí está Como que quedé parado ahí en el borde Y dije, a la verga, güey Brian... Brian estaba... ¡A piache de mí! Después... ... ... ... ¡Há que ha detalle! ¡Gracias!